Música ¿Para allá? ¿Para? ¿Para? Tres ooo, comenta No, mira, mira Tres ooo ¡Puta Ranking! Hay manisote en el puto ¿Están bien? ¿No sirve? Sabes que los... ¿En un saludo a mi promoción? ¿Puedo tomar un poco de jabón? ¿Señor de un saludo? ¿Están bien? ¿Estás malo, son? ¿He? ¿Há? ¡Oh! 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 ¿Por qué es así? ¿Crees que yo le puse a 50%? Tu hija, ¿no? Parece que la gente le puse a la madre. ¡Oh! 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 ¡Bueno, si no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pop? ¡Oh! 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 es ok, solo puede no, no, no no, no, no no uy, puta mira, mira mira no, no no, no no, no donde donde uy, puta si v si v v v v v v v No, 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 no No, 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 no Mejoran, mejoran Mejoran, mejoran Yo, mejoran ¡No, no, no!